Chaparrita de mi vida Decídete a darme el sí No creas que desconfío Pero no me voy sin ti ¿Qué culpa tiene el buisaje De haber nacido en el campo? ¿Qué culpa tiene mi amor De haberte querido tanto? Cada vez que vengo a verte Se agranda más mi pasión Es porque te llevo dentro Dentro de mi corazón ¿Qué culpa tiene el buisaje De haber nacido en el campo? ¿Qué culpa tiene mi amor De haberte querido tanto? Mejor andar en Guarachí Que conchocó americano Le contaste al confesor Que yo te quería Ya ya supe Pero me robó tu amor La Virgen de Guadalupe ¿Qué culpa tiene el buisaje De haber nacido en el campo? ¿Qué culpa tiene mi amor De haberte querido tanto? Mejor andar en Guarachí Que conchocó americano ¡Gracias! ¡Gracias!